Piñe es un festival, música junto al mar Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decían que algún día la despedida tendría que llegar Ay no, no es un mi capricho tan solo y santo Que te quiero yo pedir hoy para siempre Para que te acuerdes de mi amor arriba del mundo Adiós, adiós Estoy muy triste No es hoy que tú te pides Si oí yo nuestra canción Para que nunca le olvidáramos los dos Ay pero adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Te voy El hombre y el bollo de ti Ay el amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más En ti Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía Que algún día la despedida tendría que llegar Ay no, no es un capricho tan solo y santo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mi Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te pides Soy yo nuestra canción Para que nunca le olvidáramos los dos Ay pero adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti Ay el amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Ya Oh 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 Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía Que algún día la despedida tendría que llegar Ay no, no es un capricho tan solo es algo Que te quiero yo pedir Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mi Adiós Adiós Estoy muy triste Uuuu Pues hoy que tú te pides Si oyó nuestra canción Para que nunca La olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Uuuu Lo siento No pude hacerte yo feliz Uuuu Me voy Pero me llevo Y yo de ti Hay el amor Que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí Ha Haprieta A Haprieta 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 ¡Suscríbete al canal!